¡Suscríbete! ¡Inclusiva! 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 ¿Qué es esto? ¡Inclusiva! 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 ¿Cómo dijiste, mamá? Yo voy a solucionar esto, Grace. Joel. No, vieja. La Grace no tiene por qué hacernos sentir mal solamente porque le hemos dado la oportunidad a una muchacha que se lo merece. Mira, yo no me voy a molestar contigo. Pero... ¿Cómo puedes seguir haciéndote cargo de esta gente? ¿Cómo? ¿Qué es eso de esta gente? ¿Esta gente qué te pasa? Lo dije y lo sostengo. La Grace se siente más que nosotros. Además, la chara no se hace cargo de nosotros. Por lo menos, no de la familia nuclear. Adiós, Grey Maldini. ¡Agua, se regresa! Bueno, si ser una González significa que me tengo que comportar como una salvaje. Prefiero no serlo. Por favor, Graceicita. No digas nada de lo que después puedas arrepentirte. Y como tú dices, tío. Prefiero ser una Maldini. Y no me arrepiento de eso. ¿Qué crees? ¿Qué tienes? Pregúnteselo a los González. ¿Qué? Padre. ¿Puedo renunciar a mi familia? Confirmado. La Grace es una Maldini. No. La Grace está así por la herida. Herida que nosotros le hemos causado por darle tanta preferencia a la Cayetana. Ay, a mí no me vas a sentir culpable. No, no, no. Ella chapó viaje con su heredero, con su millonario. Ahora sí, ya sacó las garras. Ahora no tiene que fingir. ¡Cállate, reina! ¡Ah, claro! A esa chiquita que nos acaba de llamar salvaje no le dices nada. Y a uno que te dice sus verdades si la quieres callar. O te callas. O la próxima vez que entres al baño entro contigo, ya sabes. Ya, está bien. Me callo, me callo. Pero no porque tú me lo digas, sino porque me da la gana. Bueno, ya, comprobado. La Grace ya escogió su lugar. Y que lo aproveches, ve. Nosotros tenemos a nuestra chamaquita y que sigan las festividades en su honor. Voy a hablar con Grace y cuando regrese, espero no ver más ese cuadro en esta casa. Chamaquita. No sé, voy a tratar. Pero es que me sacan de quicio. Grace, no mamá, no quiero hablar. Y no me voy a disculpar por lo que dije. Hija. Eh, déjala Charito. Supongo que Grace ya le contó lo que ocurrió en casa. Así es. ¿Se puede saber qué le aconsejó, padre? Bueno, en realidad es un tema privado. Padre, por favor. Yo ya no puedo ni dormir con este tema. Ella quiere renunciar a su familia, pero yo le dije que no lo haga. Más bien que se tome unas vacaciones. Unas vacaciones. Unas vacaciones forzadas. Yo también necesito unas vacaciones, padre. Mi familia es tan especial. No necesitas ahondar en detalles, Charito. Yo sé que no debería ya sorprenderme con nada, pero... Siempre terminan sorprendiéndome, padre. Siempre. ¡Listo! ¡Ya la sacamos! ¡Pero que empiece el desagravio! ¡Chamaquita! ¡Chamaquita! ¡Inclusiva! Inclusiva! ¡Billonaria! ¡Inclusiva! ¡Hemirracia! ¡Inclusiva! ¿Quién le ha pasado? ¡Inclusiva! ¡No me estáis! ¡Inclusiva! Joel, ya te dije que quites ese cuadro de ahí. Vieja, vieja, vieja. Ya hemos quedado entre todos y mi chamaca se queda ahí, Pe. Por favor. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Por favor. ¿Qué pasa, Marcelito? ¿Qué pasa? ¡Uy! Esto me huele a sermón. Quiero que saquen ese cuadro. Y para eso nos llaman a todos ni que pesara tanto, ¿no? A ver, Joel, a este cargo. ¡Eh! Tranquilo, Barrabás. Mi chamaca se queda ahí. Ese es su lugar en la galería de los CEMES. Hijo, ¿ya viste cómo se puso tu hermana, Joel? ¡Ay, mamá, hija! Esta no nos incumbe. Vierda, en esta galería se encuentran todos los que han beneficiado de una u otra manera a la familia, ¿sí o no? ¿Ah? Y mi chamaca ha hecho mil veces más que la de ahí, Pe. ¡Eso es verdad! ¡Uf! ¿Mucho más? ¡Uy! No, esto sí nos incumbe. Hijo, es tu hermana. ¿Cómo puedes hablar así, Joel? ¡Pero es verdad, pues, Charito! La gris apenas pudo. Se mudó pa'l frente. Bueno, se casó esta con su esposo de lo normal, ¿no? A ver la gris, ¿cuándo nos ha traído un desayunito? ¡Nunca! ¡Un pollito a la brasa! ¡Ah, claro! Tiene billete y se olvida. Por eso asume nomás que es Maldini. Sí, es Maldini. ¿Y un Maldini no nos va a decir a quién sacar o poner de la galería de los héroes, si es? No puedo creer lo que estoy escuchando. Ya, vieja, está bien, ya, ya. No quiero chocar contigo, Pe. ¿Está bien? Me la bajo a mi chamaca, me la llevo a mi cuarto. Pero una cosa nomás te digo, ¿ah? Desde que llegamos de Huamanga, la Grayskull siempre ha querido irse pa'l frente, Pe. Bueno, al toque le puso el ojo al Ricolás. Y eso que tenía enamorado. ¿Qué? Las cosas que me estoy enterando. No, pues el pollo gordo no cuenta. ¿Qué cosa? ¿Tú sabías de esa historia? Claro, mi hermano. Mi hija no es ninguna rivista. Ay, o sea, que tenía enamorado, choteó al pollo gordo, se fue con el Ricolás en Huamanga. Claro, y el maldito pollo gordo vino solo por ella. Bueno, se enamoró, se enamoró. Y la verdad que el pobre Kevin no tenía nada que hacer aquí tampoco. Bueno, así como nosotros no tenemos nada que hacer con Grace, ¿ah? Sí, porque una vez que se fue con su nueva familia. Todos somos unos pollos gordos. Eso, la tiene clara, muy bien. Mi hija se ha enamorado, ¿no lo pueden entender? Mira, Charito. Toda la familia aquí es testigo de tus perseguimientos al baño, tus amenazas porque no te gusta escuchar lo que tengo que decir. Pero ahora sí te lo digo, duela a quien le duela. Tú no puedes tapar el sol con un dedo. La Grecia fue pa'l frente y esa no vuelve más. ¡No vuelve más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!